Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver un ETF para invertir en Chile haciendo esta serie un poquito más grande de países emergentes que están dando rendimientos bastante impresionantes comparado con otros países desarrollados como Estados Unidos y con todo el conflicto que está habiendo en Rusia y Ucrania. Bueno, estos países siguen dando rendimientos positivos de más del 20% en lo que va del año. Obviamente vamos a revisarlo porque también son apuestas, bueno, son inversiones, mejor dicho, más arriesgadas, más arriesgadas con mayor volatilidad y que pueden ser interesantes o no. Así que vamos a descubrirlo. Este ETF en particular a mí me pareció bastante interesante porque el día que lo estaba revisando tenía ya más del 20% y al día siguiente cuando estamos grabando este video, pues bueno, tuvo un aumento del 5%. De hecho, te lo comentaba en el video anterior sobre invertir en Perú. Te dejo el video arriba en las tarjetas por si te lo perdiste. Y recuerda que en Sabueso Financiero estamos totalmente enfocados a la inversión indexada para crear un portafolio bien diversificado y que nos dé buenos rendimientos a largo plazo. Si estos temas son de tu interés, así como las finanzas personales y otros tipos de inversiones como fibras, incluso criptomonedas, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y compártelo con tus amigos que creas que pueda hacerles de utilidad. También, si te gusta nuestro contenido, dale like para que nos ayudes a seguirte trayendo contenido como este. Ahora sí, sin más, vamos al análisis. Muy bien, ya estamos en la página del ETF en cuestión, que es de el iShares MSCI Chile ETF con ticker ECH. Muy bien, este ETF tiene un costo al momento de grabar el video de 29 dólares con 20 centavos y una revalorización o un rendimiento positivo durante el día que estamos grabando este video de 4.71%. Rendimiento en lo que va del año del 26.14%. Sí, prácticamente el rendimiento que dio el S&P 500 el año pasado, en 2021. Y bueno, si te interesaría invertir en el S&P 500 y a lo mejor no tienes bien definido qué ETF utilizar, te dejo arriba en las tarjetas una lista de reproducción completa con muchos ETFs que siguen a este índice, el cual tiene diferentes estrategias. Desde la estrategia Growth, de crecimiento, la estrategia Value, de valor o algunas otras estrategias como de acumulación que te ayudarán a invertir de manera inteligente en este famoso índice. Bueno, también vemos que este ETF tiene un gasto de administración del 0.57%, siendo un gasto un poco costoso. Sí, pero ya entra dentro de las inversiones alternativas. Te dejaré también arriba en las tarjetas una lista de reproducción con ETFs sobre inversiones alternativas que te darán exposición a sectores particulares, países específicos como Chile, como Perú, que mencionábamos, en industrias como la de automóviles eléctricos, semiconductores o ciberseguridad. Todos esos videos los encontrarás arriba en las tarjetas. Y bueno, tienden a tener un poco de más gasto de administración, más costoso que por ejemplo el 0.03% del VO. Y bueno, nos da este ETF una exposición a empresas de Chile totalmente a este mercado. Está enfocado a este país en particular. Pero ahora, si vemos del lado izquierdo, si nos estás escuchando a lo mejor desde un podcast, recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast. Bueno, te voy a describir un poco la gráfica. Es una gráfica que a pesar de tener revalorizaciones positivas, está en un terreno negativo, por lo menos a lo que podemos ver en pantalla. Y si lo vemos hasta el momento más actual que tenemos, desde su lanzamiento, que fue en 12 de noviembre del 2007 específicamente, se mantiene en terreno negativo con un rendimiento o una minusvalía más bien de menos 2.50% promedio anual. Si lo vemos a 10 años, todavía es peor la caída. Menos 7.13% de rendimiento de minusvalía, perdón, de nuevo, promedio anual. Prácticamente está en terreno negativo. Este es el primer año. Yo creo que prácticamente lo está haciendo bastante bien y bastante bien, ¿verdad? Pero le quedará camino por recorrer. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Crees que todavía tenga más revalorización este ETF o de aquí en adelante empiece a caer? Déjame tu opinión en los comentarios y te estaré leyendo y respondiendo. Bueno, continuando un poquito con esto, estamos expuestos solamente a 24 empresas, un ETF bastante concentrado, pero como lo comentábamos, al ser mercados más pequeños que el estadounidense, por ejemplo, pues bueno, son pocas empresas las que cotizan en sus bolsas de valores. Ahora, en cuanto a características de sostenibilidad, tienen una calificación A, de hecho, mucho mejor que la triple B que tienen el ETF de Perú. Te lo dejé arriba en las tarjetas para que le des una revisada. Allá eran triple B. Estas empresas están haciendo lo mejor en este sentido de social, gobernanza y medioambientalmente. Lo están haciendo bien. Pueden mejorar claramente, llegar a triple A, pero bueno, hasta el momento lo están haciendo bien, están haciendo algo bueno. ¿Y en dónde estaríamos invirtiendo en este ETF? En la Sociedad Química y Minera de Chile como primera posición con más del 25% de peso del ETF en esta sola posición. Después de ahí, el Banco de Chile, Nenaméricas, Banco Santander de Chile, Empresa CMPC, Empresa COPEC, Banco de Crédito de Inversión, Cencosud, CAP y Falabella. Estas son las 10 primeras posiciones del ETF en el cual estaríamos invirtiendo. Si vemos, estaríamos muy expuestos a sectores de materiales y financieros sobre todo. Pero bueno, con la crisis que está sucediendo y que puede que todavía se mantenga durante todo el año, estos son sectores que pueden verse beneficiados. Incluso con el aumento de las tasas del sector financiero puede verse beneficiado. Pero como comentaba, en la primera posición tenemos ya un 25.39 de peso del ETF, algo pues a tomar en cuenta. Dependemos mucho de lo que les suceda a la Sociedad Química y Minera de Chile. Después de ahí, la segunda posición tiene un peso del 12.30% y después de ahí ya posiciones menores al 6.5%, ¿verdad? Son las que encontramos, las podrás estar viendo en pantalla. Y bueno, si no, también te las voy a mencionar rápidamente. En el América 6.49%, Banco Santander de Chile 4.64%, Empresa CMPCSA 4.56%, Empresa COPEC 4.33%, Banco de Crédito de Inversión 3.95%, Cencosud SA 3.74%, CAP 3.73% y Falabella, la décima posición, que es de consumo discrecional 3.54%. Ahora, este ETF sí está totalmente concentrado en el mercado chileno. Prácticamente estaríamos invirtiendo en este país. Y en cuanto a sectores, vemos que también estamos 33.68% del ETF está en el sector de materiales, 23.07% en el sector financiero, más del 50%, el 56% del ETF está en estos dos sectores. Después de ahí, servicios con 16.77%, productos básicos de consumo, 13.24%. Después de ahí, energía, consumo discrecional, inmobiliario y comunicación con pequeños porcentajes de menos del 5%. Entonces, ¿qué opino? ¿Cuál es mi opinión sobre este ETF? Pues bueno, me parece un ETF interesante que ha dado rendimientos muy buenos en lo que va del año y puede que durante lo que queda de este año y respecto a la crisis, ya sea energética, de agricultura. De hecho, te dejaré un video arriba en las tarjetas que estuvimos revisando un ETF para invertir en agricultura y agronegocios, pues que puede verse todavía beneficiado con el aumento de tasas por su peso en el sector financiero. Puede ser interesante tenerlo. Obviamente, tomar muy en cuenta que es un ETF muy volátil y que tiene una tendencia negativa, algo a tomar en cuenta. Pero bueno, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Puede que de aquí para adelante lo haga mucho mejor que lo ha hecho en los últimos 10 años o puede que este rendimiento positivo, pues sea lo máximo que va a dar y de ahí pueda llegar a caer. Déjame saber tu opinión. Yo creo que puedes darle un pequeño porcentaje de tu portafolio a este ETF o usar un ETF más diversificado en países emergentes. Te dejaré arriba en las tarjetas, unos que ya hemos estado revisando en el canal. Entonces, pues esa es mi opinión. Un pequeño porcentaje, de nuevo, menos del 5 por ciento. De hecho, un 1, un 2, un 3 por ciento a lo mejor para ver si todavía tenemos buen camino por delante en este ETF. Más de eso, ya en mi opinión me parece una inversión algo arriesgada para darle tanto peso a este país. Incluso si eres de Chile, pues bueno, buscar alternativas que nos den mayor diversificación. No concentrarnos tanto en el país, en nuestro país de origen. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que en la descripción de todos nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. Así como algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal, lo cual te agradezco de antemano. Tú obtendrás algunas recompensas. Eso nos ayuda a poderte seguir trayendo contenido como este. Recuerda darle like, compartirlo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Esto nos ayudará también a seguir creciendo y trayéndote más contenido. Muchas gracias y hasta pronto.